Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Jesús quiere que enseñe a sus discípulos cómo debe actuar un discípulo suyo. Por eso hoy anuncia Jesús con claridad para que nadie se lleve a engaño. Que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo y tomar la cosa. Ese es el consejo que Dios da a sus discípulos. Que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Que debe estar dispuesta a perder su vida y que no tiene que avergonzarse de él ante este mundo. Jesús no nos promete éxitos ni seguridades. Nos advierte que su reino seguirá un estilo de vida difícil, con renuncias, con cruz. Igual que Él no busca el prestigio social o las riquezas o el propio justo, sino la solidaridad con la humanidad para salvarla, lo que le llevará a la cruz. Mis queridos hermanos, vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude, como ella, para despojarnos y tomar nuestra cruz totalmente, completamente de nuestra vida. Para dedicar de nuestra vida completamente por Jesús y por nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.